Vengo en nombre de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas de Argentina, invitados por el sindicato, pero movidos por la sorpresa de un fallo de estas características que en la Argentina del siglo XXI limite o restringe el ejercicio del derecho de huelga, de la libertad de expresión y de la libertad de manifestación, como no hay antecedentes en el país. Realmente la sorpresa fue muy grande para nosotros al advertir la existencia de un fallo de esas características donde ni siquiera se mencionan las normas laborales y constitucionales que protegen todas las libertades de los trabajadores y sus organizaciones en el marco de conflictos colectivos de trabajo e intenta resolverlo como si fuera un problema del derecho civil, un problema del derecho de daños. Nuestra Constitución Nacional, los tratados internacionales, la propia legislación garantizan a los trabajadores como una libertad fundamental, el derecho de huelga, la libertad de manifestación y es la única forma que tienen además para expresar y de algún modo ejercer presión contra la contraparte en una negociación colectiva que son las cámaras empresarias. Nos llamó también mucho la atención que un sindicato que viene planteando el reconocimiento de un derecho constitucional como es el de igual trabajo a igual trabajo, igual remuneración, ejerciendo derechos constitucionales como es el derecho de huelga o el derecho de manifestarse, sea limitado en ese ejercicio por un fallo de primera instancia. Repito que de algún modo fue dictado como si no existiera el derecho social, como si no existiera el derecho del trabajo hace ya 100 años en el mundo. Decía ayer, es un fallo que parece más propio de un tribunal del siglo XIX que del siglo XXI. Desde luego que ejercer el derecho de huelga o la libertad de expresión o de manifestación genera un daño, genera un perjuicio, genera una molestia en la otra parte, pero esa es la razón de ser, es la esencia de ese derecho. ¿Cómo podrían los trabajadores expresar su descontento o plantear el reconocimiento de sus reivindicaciones si no es con las medidas de fuerza, con la medida de acción directa, que repito, están garantizadas en nuestra Constitución Nacional, en todas las constituciones del mundo, y hace al ejercicio de un sistema democrático, hace al ejercicio de un Estado de derecho? Es absurdo pretender que a través de una sentencia judicial se va a hacer desaparecer la contradicción entre una empresa o un grupo de empresarios y trabajadores y sus organizaciones. ¿En cuántas negociaciones colectivas no hay conflicto? Es al revés. Luego de las negociaciones colectivas, lo conversábamos justamente a raíz de la sorpresa de este fallo que plantea de algún modo que luego de una negociación colectiva nacional o de actividad debe considerarse cerrada o clausurada la negociación colectiva sectorial. Y lo que conversábamos ayer en una conferencia, y lo vengo a ratificar, es que una negociación colectiva nacional es el punto de partida para que las negociaciones colectivas sectoriales, locales, con grupos de empresas, con cámaras o en determinadas regiones, comiencen a negociar los distintos derechos, las mejoras, las características particulares de esa negociación. Por eso, ratificar la solidaridad de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas con todos los trabajadores gastronómicos y especialmente con la delegación del sindicato, ratificar que estamos a disposición para defender en todos los lugares donde sea posible, donde sea necesario, en todos los estados judiciales, nacionales o internacionales, porque este ataque, esta limitación del derecho de huelga puede ir mucho más allá que el caso concreto y podemos considerarlo como un antecedente que puede afectar al movimiento obrero en general y eso es lo que lo hace inadmisible.